Buenos días, la Administración Federal de Servicios Educativos para el Distrito Federal y la Dirección General de Educación Secundaria Técnica les da la más cordial de las bienvenidas a este su siguiente programa que vamos a hablar precisamente sobre el Diplomado, Programa de Formación Pedagógica para Maestros en Servicio. Este es ya nuestro tercer programa que tenemos promoviendo este diplomado que para usted maestro está dirigido, que es maestro en servicio y que fundamentalmente quiere seguir escalando sus peldaños dentro de su formación. Para tal efecto, quiero presentar a nuestros invitados y para que nos hable sobre estas características, pues tenemos al profesor Joel Hernández Florian, quien es precisamente el coordinador de este diplomado. Maestro Joel, muy buenos días, qué gusto tenerte nuevamente por acá, señor. Muy buenos días Oscar, es un verdadero placer nuevamente estar frente a las cámaras contigo maestro, con mis compañeros que se encuentran laborando frente al grupo, para hacer la más cordial invitación a que participen en este diplomado. Ya las inscripciones están abiertas, ustedes maestros tienen la oportunidad de poderse actualizar, de poderse capacitar de manera totalmente gratuita, nos quedan pocos lugares maestros, no dejen pasar el tiempo, estamos ahorita a muy buen tiempo de poderse inscribir, nos quedan pocos lugares pero aún quedan. Maestros, te invitamos a venirte a capacitar, actualizar en cuanto a los nuevos enfoques del plan y programas de estudio vigente, Oscar. Muy bien maestro Joel, pues ya que estamos entrando en plática, me gustaría que brevemente nos pudiera explicar maestro Joel, qué es el Profopems, en qué consiste y si nos da las fechas y lugares de inscripción, por favor. Claro que sí amigo Oscar, el Profopems son las iniciales, son las siglas del Diplomado Programa de Formación Pedagógica para Maestros en Servicio, como su nombre lo indica, es exclusivamente para los maestros que se encuentran trabajando frente al grupo. Iniciamos el periodo intensivo, el módulo intensivo, el día 11 de julio mi estimado amigo Oscar. 11 de julio, muy bien. En la Escuela Secundaria Técnica número 22. Muy bien señor. En un horario de 8 a 14.30 horas y va a tener duración de dos semanas maestro, del día 11 al 22 de julio, de lunes a viernes. Y tendremos un segundo periodo de inicio que será el día sábado 24 de septiembre, en la misma sede, el mismo horario, pero en esta ocasión será en su modalidad sabatina. Muy bien maestro. Así que maestros, están cordialmente invitados a cursar este diplomado, que como su nombre lo indica, nos brinda todas las herramientas pedagógicas para poder comprender e interpretar de manera adecuada los nuevos enfoques del plan y programas de estudio de educación secundaria 2006. Muy bien maestro Joel, pues te agradecemos muchísimo que incentives a nuestros docentes allá en planteles y como él bien lo dice, apúrense, les quedan pocos lugares, capacítense, es para ustedes. Y realmente el día de hoy vamos a tener a dos maestros precisamente que hablan y que trabajan y que precisamente con ustedes son con los que trabajan en el Profopens. Vamos a hablar con ellos en un momentito más y pues aquí estaremos. Maestro Joel, te agradecemos muchísimo tu presencia, muchas gracias por tus acertadas opiniones, por tu invitación y pues ahí estaremos viéndonos por el Profopens entonces. Al contrario, gracias a ti Oscar, gracias a mis compañeros maestros por este tiempo. Maestros, los esperamos, no olviden que este diplomado es única y exclusivamente para ustedes. Aprovechemos estas oportunidades. No olviden, es curricular avalado por la DGNAM y cuenta con al menos 32 puntos escalafonarios. Excelente, excelente. Maestro Joel, nada más dígales a nuestros docentes en dónde se pueden inscribir y a qué teléfono pudieran llamar si tuvieran alguna duda, por favor. Claro que sí Oscar. Las inscripciones son de lunes a viernes en Fraiser Bando Teresa de Mier, número 135, tercer piso. En la subdirección de superación y actualización de personal de nuestra dirección general. El horario de atención es de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Un horario bastante amplio, Oscar, para que no haya motivos de que no puedan asistir a inscribirse. Muy bien. Y cualquier duda, maestros, pueden hacerla llegar al número telefónico 5588-2390. Es el directo de nuestra subdirección. Su servidor, Joel Hernández Florian, con todo gusto puede atender las dudas que tengan. Maestros, nosotros lo sabemos que sí. Y te agradecemos nuevamente tu presencia en DGSTB, que en DGSTB estás aprendiendo. Acuérdate maestro, aprende principalmente capacitándote en el Profopemps. Maestro Joel, muy buen día, que le vaya muy bien señor. Gusto en saludarlo. Bueno, nosotros continuamos y vamos precisamente a continuar con nuestros dos docentes que son expertos en su materia y que están trabajando y que trabajarán nuevamente en estas fechas que nos ha comentado el maestro Joel Hernández, que es del 11 de julio al 22 de julio en la modalidad intensiva. Bien, bien, correcto. Entonces, en primer lugar, quiero presentar a la maestra Patricia Ansaldo Reséndiz. Patricia, buenos días. Su micrófono maestra, por favor, si es tan amable. Hola, qué tal, buenos días. Bienvenida. Te agradezco mucho la oportunidad de estar aquí y sobre todo a la comunidad de técnicas, de escuelas secundarias técnicas, pues quisiera agradecer este tiempo. No, pues maestra Patricia, al contrario, te agradecemos a ti tu interés por participar en DGSTB y fundamentalmente en esta promoción que es del diplomado del Programa de Formación Pedagógica para Maestros en Servicio. Maestra Patricia, me gustaría preguntarle con respecto a esto, ¿qué materia es la que usted da ahí para que pueda comentarlos a los docentes? Sí, la materia que yo yo doy, la asignatura se llama Adolescentes y su Contexto Social 2. En esta asignatura nosotros tocamos todo lo que se refiere a teorías del aprendizaje. Estas teorías del aprendizaje, ustedes seguramente las manejan día con día en sus aulas, sin embargo, a veces pues no sabemos cómo se llaman o tenemos por ahí dudas, pues bueno, ahí en esta asignatura nosotros nos encargamos de esta situación, manejamos también el aprendizaje con todos sus factores y los temas fundamentales, manejamos teorías de motivación y algo muy, muy importante que a veces nos cuesta un poquito de trabajo a los docentes, manejamos todo lo que es el proceso enseñanza-aprendizaje y la planeación didáctica, que a veces los docentes tenemos por ahí algunos problemitas en el momento de poder dar, pues darle una secuencia lógica a nuestras experiencias de aprendizaje. Muy bien, maestra Patricia, te agradezco y vamos a continuar ahorita precisamente conociendo más acerca de la materia que usted da en el Profopems, pero también pues quiero presentar a tu compañero y mi compañero, al profesor Cándido Hipólito Fernández Mendoza, quien se encuentra con nosotros. Cándido, muy buenos días, te doy la más cordial de las bienvenidas a este tu programa de GES TV. Gracias maestro Oscar, buenos días a todos los maestros de escuelas secundarias técnicas, ya que estamos justamente pues llevándoles la señal y haciéndoles la invitación para la inscripción al diplomado del programa de formación pedagógica para maestros en servicio. Muchas gracias maestro Cándido, quisiera yo preguntarle maestro Cándido, ¿cuál es la materia que usted imparte en este diplomado? Y que si nos pudiera hablar un poco acerca de ella, para que los docentes que nos ven desde los planteles, conozcan acerca de su materia, por favor. Claro, la asignatura que imparto es la de español, ahí pues basado lógicamente en el plan y programas de estudio de la reforma 2006, que son los vigentes programas y ahí trabajamos todo lo relacionado al enfoque que está marcando ahí las prácticas sociales del lenguaje, las prácticas sociales del lenguaje donde los alumnos pues tienen que interactuar, interpretar, socializar, producir y transformar cualquier texto oral o escrito, el enfoque nos dice que los debemos inducir por este mundo de la cultura escrita, entonces tienen ellos que escribir, escribir, escribir es lo que deben de hacer y manejando esas prácticas sociales del lenguaje junto con los ámbitos, son tres ámbitos los que tenemos en la asignatura de español, marcados en el programa obviamente, que es el ámbito de estudio, el ámbito de literatura y el ámbito de participación ciudadana. Y de ahí nos vamos al método, el método pues está basado en lo que es el proyecto didáctico, esa es la metodología donde se van a plasmar las actividades vinculadas con los temas de reflexión, entonces ahí esta situación de relacionar los temas de reflexión a las actividades es un poco complejo, tenemos que analizar específicamente por qué ese tema de reflexión va en X o Y actividad. Correcto. Y ese es un análisis profundo que tienen que hacer cada uno de los maestros para saber del por qué los vamos a vincular con esas actividades. Muy bien maestro Cándido, fíjate maestro que nosotros estamos transmitiendo desde aquí, desde GSTB, de GSTB, una serie de programas relacionadas con el concurso hispanoamericano de ortografía, de hecho han estado participando hasta el momento ya nueve planteles, de los cuales vinieron el día de hoy, y yo creo que tu materia dentro de la ortografía tiene un papel primordial, nos podrías hablar un poco acerca de eso por favor. Sí, claro, el programa dice que cuando el maestro encuentre en general varias, dijéramos carencias ortográficas con respecto a los alumnos, pues se puede hacer una pausa, se puede detener el maestro y dosificar esa enseñanza, trabajar la ortografía en este caso y trabajar algunas situaciones literarias, entonces sí se puede hacer una pausa para trabajar en este caso la ortografía. Muy bien maestro, te agradezco muchísimo tu atinada concepto que nos diste acerca de esto, porque bueno, ahorita estamos muy metidos con esto del concurso hispanoamericano. Bueno, yo quiero preguntarle a la maestra Patricia Ansaldo, con respecto a esta, su materia que da, que nos pudiera platicar, porque eso es importante que los docentes lo conozcan, la vivencia que usted tiene con sus docentes en el aprendizaje de la metodología de los adolescentes y su contexto social 2, ¿cómo se da, cómo se hace? Háblenos un poco acerca de esa vivencia que usted tiene ahí, por favor. Sí, Oscar, con mucho gusto. Miren compañeros, las situaciones, nosotros debemos de ser muy conscientes que hoy por hoy, no debemos conformarnos con tener conocimiento de nuestra asignatura, sabemos que estamos viviendo sociedades complicadas, sociedades un cuanto o un mucho conflictivas, entonces conocer a nuestros adolescentes, que sería la asignatura anterior a la que yo doy, que tiene que ver con psicología del adolescente y esta que tiene que ver con psicopedagogía, pues les resulta un arma muy poderosa para poder enfrentar su día con día en el aula. La forma en la que desarrollo, en especial, mi asignatura es, creo que lo importante es que los docentes, además de su conocimiento, desarrollen esas competencias, docentes que requieren precisamente esas competencias de las que habla la reforma educativa, la reforma integral, y que hoy por hoy no sabemos si se han alcanzado en su totalidad. Entonces, el participar en el diplomado, pues nos otorga a todos la oportunidad de desarrollar estas competencias y sobre todo en ese tiempo, en esas tres horas que estamos en la asignatura, podamos trabajar como comunidades de aprendizaje, podamos compartir experiencias, ahí los docentes pueden no nada más saber o reafirmar el conocimiento sobre teorías pedagógicas, sino que también pueden compartir experiencias con sus compañeros, entender más cómo podemos manejar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje para que los alumnos realmente sean capaces de adquirir ese aprendizaje significativo como competencia, pero sobre todo, que nosotros seamos verdaderos facilitadores de ello. Los jóvenes necesitan hoy por hoy enfrentarse al mundo, a un mundo conflictivo, a un mundo complicado y no saben pararse ante la vida, no saben solucionar problemas, se cambian los escenarios constantemente, entonces la idea de mi asignatura es que nosotros construyamos ahí un escenario en donde los profesores vislumbren cómo van a ser el apoyo para que los alumnos desarrollen su postura ante la vida. Ok, perfecto. Yo creo que eso es muy importante, Patricia, que nuestros docentes, nuestros maestros puedan tomar estas herramientas para poder guiar a nuestros alumnos, ¿no? Eso es una, yo creo que es una materia muy importante en esto y bueno, pues, tú que lo vives de manera cotidiana en el diplomado, pues ahorita nos estás expresando tu experiencia, ¿no? Claro, mira, este, vuelvo a insistir, el diplomado está estructurado de una forma tal en la que podamos tener los diversos elementos y los diversos escenarios. Claro. Entonces, una es por pedagogía, otra es la especialidad de la asignatura. Claro. Otra es, conozcamos al adolescente. Ok. O sea, para que podamos entenderlo. Eso es muy importante, conocer al adolescente porque es con el, digámoslo así, el material humano con que trabajamos, ¿no? Así es. En ese sentido. Muchas gracias, Patricia. Pues bueno, continuando con esto, este, el maestro Cándido nos habló muy bien acerca de lo del programa de español, nos habló de tres ámbitos, que estos tres ámbitos en un determinado momento es el literario, el de participación, este, ciudadana y el primero es de estudio, ¿no? Me gustaría también, bueno, también nos habló acerca de cómo es el método, que este método es un proyecto y un proyecto didáctico. ¿Qué más nos podría decir acerca de esta materia? Y también yo le preguntaría al maestro Cándido, ¿cómo usted, como docente de este diplomado, cómo ha sido la experiencia con los maestros que se están preparando en ella y cómo, y si usted considera que les sirve para su quehacer cotidiano, maestro? Sí, yo creo que sí, sí sirve en demasía para los compañeros maestros de español que están frente a grupo. Hay un texto, hay un texto por ahí de Humberto Eco que nos habla sobre las funciones sociales que debe tener la literatura, entonces ahí nos marca este autor, nos dice que debemos de dejar que el alumno se explaye, dice el maestro Humberto Eco, ¿por qué forzosamente caperucita roja cuando pueden ellos elaborar una caperucita amarilla, una verde, un azul, X, de los colores que sean, darles justamente esa apertura que ellos escriban, desarrollen su imaginación, su creatividad para que se les introduzca a este mundo de la cultura escrita. Muy bien maestro, me parece formidable esto. Bien, pues usted maestro ya es una persona que tiene un largo bregar ya dentro del diplomado, ¿no? y que ha estado de hecho hasta coordinando este diplomado. Me gustaría preguntarle con respecto a esto, si nos pudiera platicar a nuestros docentes un ejemplo de una experiencia enriquecedora que ustedes hayan tenido ahí en este diplomado. Sí, los maestros siempre comentan sus experiencias, nos hablan de sus prácticas docentes, de qué forma ellos han motivado a sus alumnos y han hecho trabajos muy buenos, han desarrollado incluso escritos de cuentos hechos por los propios alumnos, pequeños libros de poesía también escritos por los propios alumnos y en fin, o sea, una serie de actividades que elaboran los mismos alumnos obviamente motivados por su maestro. Muy bien maestro Cándido, le agradezco muchísimo su opinión y que nos pueda decir acerca de su experiencia aquí. Esto es importante estimados maestras y maestros docentes del subsistema de educación secundaria técnica que ustedes se estén preparando, por eso es tan importante para nosotros traer a dos maestros de los cuales están continuamente con ustedes conduciéndolos y también están en esa formación y construcción del conocimiento de cada una de las materias. Por último, a mí me gustaría preguntarle a la maestra Patricia qué le podría decir a nuestros docentes que nos están viendo desde nuestros planteles acerca de este diplomado, cómo podríamos incentivarlos para que ellos pudieran participar en el mismo. Por favor, Patricia, que si usted es tan amable. Sí, Oscar, cómo no. Bueno, sólo quiero reiterar este compromiso asumido por la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas ante la Reforma Integral de Educación Básica y ante la Alianza por la Calidad de la Educación es nuestra dirección ha asumido ese compromiso como suyo. Mediante la dirección de superación y actualización estamos muy comprometidos con esta situación de la profesionalización de los docentes. Quisiera de verdad compañeros utilizar las palabras adecuadas para motivarlos. Sé de sobra porque he estado ante grupo que se presentan momentos complicados que a veces requerimos de tiempo que a veces no queremos sacrificar un sábado en pos de esto porque tenemos familias pero créanme la mejor forma de sentirse realizados la mejor forma de lograr tener el papel que queremos como docentes es preparándonos. Yo los motivo a que lo hagan a que se inscriban a que participen en este y en otros otros diplomados más o otras opciones siempre no serán suficientes para desarrollarnos. en este caso el maestro Cándido una servidora con muchos más estamos en verdad preparando muchas cosas para los docentes así que los convoco a que esto sea una realidad para ustedes. Nosotros le imprimimos muchas ganas a nuestro trabajo le ponemos mucho esfuerzo y sobre todo aprendemos de ustedes. Maestra Patricia te agradecemos enormemente tu opinión y pues a través del chat nos están mandando a saludar a ambos las distintas escuelas y le dicen un saludo muy afectuoso y gracias por la información que ustedes están virtiendo. Creo que ahorita tenemos algunas preguntas por parte de nuestro auditorio que está de manera virtual en los planteles. pues tenemos un buen número de escuelas secundarias técnicas que están conectadas yo creo que sería importante ahorita si ustedes tuvieran alguna pregunta alguna duda por eso están los expertos aquí el maestro cándido la maestra Patricia que puedan hablar con ustedes así a través de esta manera virtual interactiva de lo que es el diplomado con ustedes yo lo lo digo de manera abierta a efecto de que podamos contestar sus dudas bueno la escuela secundaria técnica 84 dice maestro cándido reciba un saludo del ingeniero brillante si verdad así es un gran compañero un gran amigo brillante saludos gracias pues si que bueno pues ya ven esto sirve también para unir nuestros lazos con nuestros compañeros aquí estamos en esto y que brillante pues si que sea todo esto así muy excelente el compañero claro perfecto maestro que bueno que bueno que sea así de esta manera bien pues a mi nada más me resta agradecer este a de geste B que de geste B es aprendiendo a nuestro director general a licenciado Manuel Salgado Cuevas pues la oportunidad que nos da de que podamos participar en esto evidentemente el director de estos programas pues es el maestro Gaviño quien siempre nos ha ayudado y nos ha apoyado para que podamos llevar mejor estos programas parece que está una pregunta aquí llega una pregunta ya en estas postrimerías podemos decir cuánto dura el diplomado quien lo quiere contestar si adelante maestro cándido por favor si dura un año escolar si ustedes empiezan en esta fase intensiva estarían desarrollando el módulo uno y los demás módulos que son cuatro módulos en su totalidad serían a partir de septiembre en su modalidad sabatina para terminar en junio del dos mil dos mil es un año escolar muy bien muchas gracias la maestra Patricia quiere opinar algo solamente ampliar un poquito la información es un año ininterrumpido es decir generalmente algunos compañeros piensan que pueden tomar un módulo después dejar pasar tiempo y volver a iniciar y no o sea si comienzan ahorita tienen que hacerlo en forma continua es importante que así sea para no perder la continuidad perfecto ya ven maestros eso es muy importante cómo pueden ustedes tenerlo aquí la escuela secundaria técnica número 21 nos pregunta cuáles son los requisitos quién nos quiere dar los requisitos maestro cándido adelante por favor los requisitos son el oficio de adscripción firmado por el director que especifique que está frente a grupo en X asignatura son dos fotografías tamaño infantil recientes con fondo blanco y blusa o camisa blanca copia del talón de pago el último y copia también del último grado de estudios muy bien maestro cándido ya ven así de sencillo así de fácil también tuvimos al inicio de nuestro programa la presencia del maestro Joel Hernández Florian quien está ahorita coordinando esta área y evidentemente nos dio toda la información me gustaría por favor que volviéramos a repetir el teléfono a efectos de que cualquier duda que tuvieran nuestros compañeros docentes puedan hablar a ellos por favor maestro cándido es el 55882390 es directo aquí cualquiera de nosotros nos puede atender con mucho gusto correcto pues no sé si quisiera decir algo más maestra Patricia ya para despedirnos por favor bueno pues no quiero parecer muy reiterativa pero definitivamente los invito los convoco a que asuman su compromiso como docentes la dirección general la subdirección de superación y actualización estamos haciendo lo nuestro ahora compañeros les toca a ustedes hacer lo suyo asuman su compromiso profesionalícense los esperamos correcto maestro cándido por favor si es tan gentil si pues igual hacerles la invitación también recuerden es un diplomado exclusivo para los maestros de escuelas secundarias técnicas es gratuito los materiales también se los otorgamos de manera gratuita sin costo en otras instituciones ustedes saben que tiene un costo elevado así es de que los esperamos y tiene usted lo mencionó maestro cándido tiene este puntos escalafonarios ¿cuántos puntos son? 32 puntos ya ve maestro 32 puntotes hay que aprovecharlo ¿no? pues bueno mis queridos docentes este programa pues fue para poder promocionar el diplomado evidentemente espero que ustedes tengan la la información a la mano ya saben a dónde pueden acudir y llamar espero que abarroten esas aulas para que puedan ustedes realmente como decía la maestra Patricia cumplir con su compromiso de preparación a mí nada más me resta agradecer su grata presencia a través de esta forma virtual agradecer la presencia del maestro cándido agradecer la presencia de la maestra Patricia recuerda yo soy tu amigo Oscar Herrán y te deseo el mejor de los días posibles muy buenas tardes gracias por ver el video de la maestra ¡Suscríbete al canal!